Bienvenidos a Catraders a el vídeo aplicativo número 5 correspondiente a la lección 5 del primer mes de la mentoría anual de Catrading. En este vídeo aplicativo vamos a estudiar la utilización de las zonas de discount y el punto de equilibrio para la colocación de órdenes de tipo compra o largo. En ese sentido quiero recordarles que nosotros para identificar las zonas de discount tenemos la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, claro, la trazaríamos de esta forma, ¿ok? Básicamente midiendo el swing impulsivo y de esa manera obtener el punto de equilibrio y las zonas de discount establecidas por los niveles óptimos de entrar que tenemos precisamente por debajo del 50%. En ese sentido podríamos tener una entrada en el 62%, en el 70.5%, en el 79%. Esto va a depender de las confluencias que encontremos justamente en esos niveles óptimos de entrar. Si queremos tener un precio específico nos podemos ayudar con la herramienta de los retrocesos de Fibonacci y si no queremos utilizarla en su efecto pues podríamos simple y sencillamente identificar el punto de equilibrio del rango o del range fractal que estemos o que vayamos a trabajar y en la medida en la que el precio se introduzca por debajo del punto de equilibrio o 50% de ese rango, ¿ok? Buscar un nivel que nos permita o nos respalde en la colocación de una compra. En ese sentido quiero hacer una especie de alejamiento en el gráfico para que ustedes puedan observar lo siguiente y es que lo que tenemos aquí es un swing impulsivo alcista que es precisamente el swing impulsivo que vamos a estudiar el día de hoy. ¿Por qué? Porque ese es un impulsivo alcista parte, ¿ok? De una zona de discount, no específicamente de un nivel óptimo de entrada. Si yo delimito mi deal range, básicamente el fractal operativo desde este mínimo hasta este máximo, lo que voy a tener yo acá a Traders es básicamente el precio llegando al 79% de los retrocesos de Fibonacci. En ese sentido, sí, tengo el precio superando justamente el nivel del 79%, pero va a ser importante que nosotros tengamos en consideración, ¿ok? Toda esta zona, porque esta va a ser la zona que nosotros vamos a estudiar el día de hoy. En ese sentido, voy a borrar la herramienta de los retrocesos de Fibonacci para que ustedes puedan observar cómo el precio se comportó en esta zona, ¿de acuerdo? Si reducimos a una temporalidad de una hora para estudiar los movimientos de Price Action, quitando básicamente la separación de días para que podamos observar mejor este comportamiento. Véase lo siguiente, véase que la línea superior, la línea horizontal superior del rectángulo que está enfrente de ustedes, establece el precio específico, es decir, el 79% de los retrocesos de Fibonacci, ¿ok? Véase que el precio no llega a tocar el 79% en primera instancia. Primero me deja un vacío de liquidez que tiene que ser rellenado, ¿ok? Que potencialmente ha de ser rellenado. Esto está explicado en pre-mentoría, es importante que vayan al módulo de Liquidity Voids para que ustedes puedan ver cuando un vacío de liquidez es rellenado con alta probabilidad. ¿Qué sucede? El precio retrocede aquí, llega al Betish Per Block que tenemos aquí y nuevamente expande a bajista. Toca el nivel óptimo de entrada, pero se introduce por debajo o supera, atraviesa por debajo ese nivel, ese precio específico. Y si nosotros observamos el comportamiento del precio por debajo del nivel óptimo de entrada, lo que vamos a estudiar es básicamente cómo el precio va creando una especie de pequeñas consolidaciones, expansiones por dentro de ese rango, ¿ok? Ese rango va a estar establecido, podemos decir, desde este máximo que lo voy a delimitar aquí. Este máximo, de acuerdo con Traders, podemos tomar este máximo que es el máximo más claro y podemos tomar también este mínimo con Traders, ¿de acuerdo? Perfecto. Si nosotros nos damos cuenta, acá tenemos algo que conocemos como un For Value Gap, ¿de acuerdo? Que les he mencionado muchas veces en pre-mentoría, que ustedes cuando definen un nivel deben esperar si quieren alguna confirmación, la formación, creación de un swing high o un swing low en este contexto de un swing low, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede aquí? Si nosotros hacemos aún muchísimo más acercamiento a esta zona, ok, quiero que se fijen en algo interesante. Voy a delimitar con una línea horizontal, ok, este precio, porque es el precio del 79% de los retrocesos de Fibonacci. Y a partir de este momento, en la medida en la que yo observo que el precio vuelve a subir, voy a trazar en principio, en principio, para materia de estudio, este mínimo y este máximo, ¿de acuerdo? Fíjense en lo siguiente. Quiero que se fijen en los cierres de vela, ¿ok? Estoy trazando la herramienta de los retrocesos de Fibonacci de mecha a mecha, pero también voy a considerar los cierres de vela en ese mismo rango. Los cierres de vela están en el 50%, tal y como lo estudiamos en la lección. ¿Qué sucede cuando el precio llega, en principio, a un 50%? El market maker toma esos precios, ¿de acuerdo? Toma esos precios para liquidar, en este caso, sus posiciones en compra, ¿ok? Que ha colocado en este suelo impulsivo bajista. Colapsa todas las posiciones en compra que ha colocado allí. ¿Y qué sucede? El precio, boom, expande el sistema, ¿ok? De manera de que esas posiciones, ¿ok? Estén en profit, ¿ok? ¿Qué sucede luego? Una vez que se ha neutralizado, neutralizado este máximo, de acuerdo, y a su vez se ha rellenado parte del Fair Value Gap que tenemos aquí, el precio cae por debajo del 50% de Fibonacci nuevamente hacia un 79%, ¿ok? De ese mismo rango. A esto me refería cuando en la lección les expliqué que el primer precio que puede ser utilizado es el 50%, es decir, el Equilibrium, ¿ok? Es un punto medio, es un Fair Value, ¿de acuerdo? Para la toma de una operación. Más adelante vamos a estudiar Fair Value Gap como tal, para que ustedes puedan comprender cuáles son las zonas de precios justos que ustedes podrían tomar para considerar la colocación de compras o ventas, ¿ok? En áreas, espacios específicos del gráfico. En ese sentido, este sería un precio principal a tomar por el Market Maker, una vez que el precio llega a su objetivo, además de la neutralización de estos máximos, ¿ok? De estos máximos que podríamos denominar Equal Highs, tenemos lo siguiente, tenemos el precio tal y como ya lo mencioné, rellenando este Fair Value Gap únicamente con Mecha y luego un retroceso. Véase que los cierres de vela también se crean por encima de este máximo anterior, por lo tanto, nosotros podríamos construir un setup en algún order block que se encuentre dentro de este máximo, ¿ok? Que básicamente vamos a verlo como una especie de swing high. ¿En busca de qué? De la neutralización del mínimo que se encuentra en el equilibrium, ¿ok? Esto siempre cuando el contexto sea favorable, es decir, que nosotros tengamos justamente por encima de este máximo un nivel que patrocine ese corto hacia una neutralización, no hacia la caída de mil pips del precio, ¿de acuerdo? Sino hacia una neutralización. En ese sentido, quiero que ustedes observen algo muy interesante y es justamente esta consolidación. Recuerda las etapas del ciclo de entrada de precio. Podemos tener expansión alcista, reversión, consolidación y ahora una expansión en forma de yura swing para que el precio ahora se torne alcista, ¿de acuerdo? En ese sentido, esta sería la interpretación para que nosotros podamos estudiar de manera óptima, ¿ok? Cómo utilizar las zonas de equilibrium y las zonas de discount. Fíjense que el precio respeta al PIB, ¿ok? Este nivel del 79% del rango principal que se está formando. Eso es lo que ustedes tienen que estudiar, ¿de acuerdo? Claro, en confluencia, por ejemplo, en este contexto con la teoría de Power of Tree. Antes de que el precio llegue al 79%, primero estuvo en consolidación. Antes de que el precio llegue al 79%, se creó un swing impulsivo bajista para inducir a retail traders a colocar cortos, a colocar ventas, ¿ok? ¿Y qué pasa? Que ese movimiento, como era un movimiento engañoso, finalmente tiene que llevar al precio hacia stop loss. Es decir, que se va a invalidar y el precio va a ir a los stop loss. En este sentido, véase lo siguiente. Véase por qué funcionó. Podríamos decir por qué funcionó el equilibrium, ¿ok? En principio, acá tenemos un bullish breaker, ¿de acuerdo? En cuanto el precio se introduce en el bullish breaker, recuerden esto, está en el bloque 3 de prementoría. Boom, expande al cista. Podríamos haber utilizado, ¿ok? Nuestro breaker, el punto de cierre del breaker para la colocación de nuestra compra a la neutralización. 25 pips, 30 pips, también da 30 pips. Perfecto. Un trade intradiario, muy bonito, de óptimo a las 8 de la mañana. New York, excelente, excelente. ¿Qué tenemos aquí? 10 de la mañana, London Close-Kilson, reversión, Fair Value Gap. Podríamos haber operado una reversión. Perfecto. ¿Ok? ¿Hacia dónde? Hacia la neutralización de este mínimo, básicamente. ¿Por qué? Porque entiéndase que aquí estamos, ¿ok? Esperando que se forme un swing low en un 79% de un rango mayor. ¿De acuerdo? Estamos esperando que se forme un 79% de un rango mayor. Este es el de la línea roja, representa el 79% de los retrocesos de la herramienta Fibonacci, ¿ok? De un rango mayor. Por debajo podríamos tener la formación del swing low. Y si tenemos esta cantidad de price action, por decirlo así, ¿por qué? Porque viene el precio, creamos un impulsivo alcista, pequeño reproceso, respeto un breaker, expansión, objetivo, Fair Value Gap, luego neutralización, discount zone y ahora expansión alcista. Si vemos todo este comportamiento, vamos a entender que cómo es que realmente funciona o se mueve el price action o cómo es que realmente el algoritmo de entrega de precio es que, valga la redundancia, entrega el precio, ¿ok? ¿Cómo es que el algoritmo entrega el precio? El algoritmo entrega el precio en zonas de descuento para que el market maker pueda colocar sus compras y si nosotros sabemos que el market maker aquí no necesariamente va a colocar compras, ¿ok? Pero sí probablemente va a liquidar las posiciones que tenga en corto, o perdón, en compra. Es decir, ¿por qué? Porque él lo que hace es básicamente comprar este swing impulsivo, este swing impulsivo bajista. Compra este swing impulsivo bajista, ¿ok? Vende en este swing impulsivo bajista, podríamos denominarlo así porque es un retroceso, ¿ok? En forma de consolidación. En este swing impulsivo bajista, el market maker lo que está haciendo es colocar ventas, ¿de acuerdo? Él coloca ventas, 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 ¿ok? Deja de vender y ahora coloca compras. Coloca compras aquí, vamos a colocarlo en otro color, compras, 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 compras. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa en este punto mínimo? ¿Qué pasa en ese mínimo? En ese mínimo, el market maker está colapsando, ¿ok? Sus ventas. ¿Qué ventas? Las ventas que fueron colocadas aquí, ¿de acuerdo? Para que se entienda mejor el modelo de trading del market maker, ¿de acuerdo? Entonces, él colapsa estas operaciones que están en un swing impulsivo anterior, ¿ok? Y esa es la razón por la que el precio, boom, expande al sistema. Aquí, cuando se crea la consolidación, el market maker colapsa las órdenes de compra que coloco aquí, que coloco en este retroceso, ¿de acuerdo? El market traders, esa es la razón por la que nosotros entonces vemos los movimientos expansivos, retroceso, consolidaciones, ¿ok? Son la reacción a la colocación de órdenes ejecutada, realizada por el market maker en swings impulsivos anteriores. Vamos a ver esto con más detalle a lo largo de la mentoría anual. Sin embargo, véase que esa es la razón por la que el precio que hay a discount zone es una zona en donde el market maker o bien va a colapsar órdenes, o bien va a dejar de colocar órdenes y va a crearse un movimiento direccional, ¿de acuerdo? En ese sentido, véase que ahora el precio, una vez que expande al Sista, me valida, digamos, la consolidación, ¿ok? Yo puedo volver a trazar la herramienta de los retrocesos de Fibonacci, pero de esta forma. Es decir, desde el punto máximo de esta pequeña consolidación hasta este punto mínimo. Ok, véase lo siguiente, véase lo siguiente que quiero que ustedes presten muchísima atención, que observen esto porque es materia de estudio, es muy interesante tenerlo en cuenta, ¿de acuerdo? Véase que en principio nosotros tenemos el rango de consolidación, ¿ok? La expansión bajista. Entiéndase que no necesitamos de un indicador para saber cuándo el precio está en oversold o en overbuff, ¿ok? O sobre compra o sobre venta. En ese sentido, si el precio cae por debajo de los mínimos de una consolidación, se entiende que estamos en sobreventa. En este sentido, a su vez y en confluencia con la zona de descuento del rango anterior, podemos asumir que el precio va a continuar subiendo. Primera confluencia. La primera confluencia que encontramos es que se crea un bullish error block, ¿ok? En esa neutralización. Por lo tanto, tengo desde la apertura hasta el mean threshold, la reacción por parte del precio, una expansión al Sista. Ahora, como siguiente nivel adicional, tengo el equilibrium de esta consolidación. Si quiero confirmar direccionalidad, voy a tener en consideración cómo reacciona el precio al equilibrium. Sí. Fíjense que también puedo tener el equilibrium de la consolidación, pero el precio cae por debajo de él. Y en cuanto cae por debajo de él, estamos en discount zone de la consolidación que ha sido víctima de una manipulación. Si se fijan de esta manipulación, es decir, que en este movimiento que cae por debajo del 50%, lo que yo estoy teniendo aquí acá, traders, básicamente es una potencial compra en una zona de descuento. ¿Dónde están los cierres de vela? Los cierres de vela se encuentran por encima del equilibrium. Por lo tanto, de esa forma también puedo confirmar la direccionalidad. Lo que haría un retail trader o un trader que no comprende por qué suceden estas cosas, probablemente lo único que va a hacer es trazar un Fibonacci desde este mínimo hasta este máximo, va a esperar el retroceso y dice, oh, 62%. Perfecto, listo, no necesito más. Listo, pero no entiende por qué suceden las cosas. En ese sentido, tú ahora sí estás comprendiendo cómo es que funciona el punto de equilibrio y las zonas de descuento.